¿Cuál fue el descubrimiento extraordinario, maravilloso que hizo el Dr. William Bates? Bueno, el Dr. William Bates hizo muchos descubrimientos, pero nos vamos a centrar en un par por ahora. Bueno, uno de ellos, aunque tendrá más relevancia en otros momentos, es que el 80-90% de lo que es el proceso de la experiencia de ver no depende de los ojos, depende del cerebro. Entonces, por eso nuevamente, la actitud que tengamos al ver, al mirar, desde dónde hacemos lo que hacemos, va a impactar mucho el resultado. Pero el otro descubrimiento, idea principal, que más nos interesa en el día de hoy es que el enfoque, la posibilidad de ver con claridad, con precisión, con nitidez, con agudeza visual a diferentes distancias, William Bates descubrió que depende también de la participación de los músculos extraoculares. Entonces, esto lo voy a necesitar explicar un poquito. Hasta el descubrimiento de William Bates se creía que el único mecanismo de enfoque, y eso fue descubierto por Hermann von Helmholtz en 1855, o sea, en el siglo XIX, se creía que el único mecanismo de enfoque es el del cristalino. El cristalino es un lente natural que hay dentro del ojo, detrás de la córnea, detrás del iris, detrás de la pupila, hay un lente que está rodeado por los músculos, los músculos ciliares, que cuando los músculos ciliares se contraen y aprietan, aprietan, consiguen que el cristalino se ponga abombado, y entonces podemos ver de cerca. Entonces, para ver de cerca hay un esfuerzo de los músculos, ver de cerca es cansado. Y cuando los músculos ciliares se relajan, el cristalino se pone plano y podemos ver de lejos. Entonces, aquí una idea interesante, para poder ver bien, queremos relajar los músculos y, si no lo sabías, acabas de descubrir o de aprender que la posición de descanso de los ojos, en que los músculos no hacen esfuerzo, es mirar de lejos. Entonces, si quieres relajar tus ojos y mejorar tu visión, algo que puedes añadir a lo que ya has aprendido hasta ahora, con el palmeo, es mirar de lejos tantas veces o tanto tiempo como puedas durante el día. Y esto es importante, porque con nuestro estilo de vida de hoy en día, pasamos cada vez más tiempo al ordenador, con el móvil, o leyendo en la escuela o fuera de la escuela, o si estamos conduciendo con todo, tenemos un cristal delante, y tanto más en este último año y medio, dos años, en que nuestras circunstancias de vida han cambiado. En algunos lugares todavía hay confinamientos, en otros no, pero en muchos lugares ya se ha vuelto algo mucho más común, por ejemplo, la enseñanza online. Ahora mismo estamos teniendo una sesión online, seguramente lo estás viendo en tu móvil o en tu tableta o en tu ordenador. Entonces, probablemente estás mirando de cerca. Así que, incluso ahora, te invito a que mires de lejos, busca, cambia de lugar en tu casa si lo necesitas, o para que puedas mirar por la ventana a lo lejos, o busca por lo menos mirar las esquinas más alejadas de tu pantalla de ordenador, por encima del ordenador de vez en cuando. De hecho, si me observas como yo miro, ahora mismo que estoy dando la clase, no estoy todo el rato mirando la cámara. Yo sé que a ti te daría la impresión de que te estoy mirando a los ojos si estuviera todo el rato mirando a la cámara. Pero si hiciera eso, estaría dañando mis ojos. Primero, porque se me olvidaría parpadear, y parpadear también es muy importante para cuidar de la visión. Y segundo, porque tendría la mirada fija, y el movimiento, la movilidad de la mirada es muy buena para tener buena visión. Y tercero, porque estaría mirando todo el rato a la misma distancia, y eso no es bueno para la vista. Para la vista es bueno que los ojos tengan movimiento y que hagan el enfoque a distintas distancias. Entonces, te acabo de dar tres trucos del almendruco que puedes añadir al cuidado de tus ojos. Parpadea mucho más, mira de lejos, con toda la frecuencia que puedas, y mantén tu mirada en movimiento, mirando diferentes detalles, mirando cosas distintas según el momento. Esto te va a ayudar mucho para que puedas mejorar tu visión. ¡Gracias! ¡Gracias!